Yo no aprovechar que vengo llegando de Lima, donde fui invitado por los grupos de oposición al gobierno peruano, que son solidarios con venezolanos. Debo decirles que fue una experiencia realmente muy estimulante. La solidaridad de los medios de comunicación, de los partidos políticos, del Perú, de la gente en general, con los venezolanos que estamos pariendo contra la libertad, es realmente incomparable. Mi agradecimiento es muy especial a ellos. Cuando salimos distintas personas, algunos por encargo, por ejemplo, yo sé que hay diputados amigos míos que están yendo enviados por el comando de Enrique Capriles. Yo he ido a lo largo de todos estos años con mi propia cuenta, en mi propia iniciativa, en el mundo. No hay para nada suficiente. Creo que sería mucho más importante que ahora Enrique Capriles se presentara a él mismo, a un conjunto de ciudades, hiciera acto de presencia y expusiera directamente cuál es el drama que el país vive. Pero no me refiero solamente a la presencia de Enrique Capriles o diputados. Si nosotros no generamos una imagen real al exterior, de que no solamente son los partidos políticos los que están involucrados en esta lucha, hay una sociedad que se moviliza. ¿Y dónde está esa sociedad? Yo veo que nosotros seguimos enfrascados en un mecanismo útil, como es, por ejemplo, la Mesa de Unidad Democrática o el Comando Segundo Bolívar. Pero no son suficientes. No importa cuánto hagan, cuánto amor le pongan, la dedicación a su causa. El hecho es que un país solo se moviliza cuando se siente representado de la manera más legítima y más amplia. Yo diría incluyente. Siempre me pregunto, bueno, ¿y dónde están los empresarios? ¿Dónde están los educadores, los maestros, los rectores? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los estudiantes? Y yo le digo, ya me entran. Eso me hace, yo le quiero poner a ustedes en la mente, una idea que quiero desarrollar un poco más, que es crear una gran alianza nacional. Una gran alianza nacional será la única manera de que nosotros nos hagamos sentir en el mundo, de que realmente es todo un país y no simplemente los partidos políticos que usufrutan determinados privilegios. Veíamos parte de lo que es el cafecito con Diego Arria, nuestro invitado en este segmento de EUTV. Doctor Arria, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de El Universal. Sí, también por darle un cafecito de otro a mí. Bueno, hemos detenido la transmisión del cafecito porque quizá esa primera parte, en función de lo útil o no que puede ser el recorrido de diputados, de personeros, de voceros, o del propio Enrique Capriles, quien se encuentra en las últimas horas ha estado en Colombia, en función de nuestra propia realidad nacional y de lo que el mundo, de lo que la comunidad internacional puede hacer respecto a Venezuela, bueno, por lo que se les diga. Y usted ponía allí, hacía una imagen en cuanto a la popular, diciendo que tenemos que demostrarle el mundo una imagen real de lo que ocurre en Venezuela. Mientras estemos en las casas de su propuesta, pues difícilmente el mundo va a querer intervenir, va a querer pronunciarse, va a querer tomar partido de lo que es nuestra propia realidad, lo que estamos padeciendo. ¿Podemos ahondar en ese tema? Bueno, fíjate que hay dos cosas en ese contexto. El primero es que la campaña perversa que el finado presidente y el régimen hicieron de lo que significaba la oposición venezolana durante muchos años, crearon una imagen de que la clase política venezolana era realmente corrupta, un desastre. Pero previo a eso, la clase política venezolana no gozaba de un gran prestigio internacional tampoco. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Es decir, ¿cómo nos observan? Si los únicos que están empeñados en rescatar a Venezuela son los mismos políticos, y sea imposible que llegara el señor Chávez, ¿cómo esta misma gente va a ser capaz de rescatar, refundar a una república de Venezuela sobre otros valores? Por eso yo decía, si nosotros no le agregamos los estudiantes, las iglesias, los sindicatos, los gremios, los empresarios, para dar esa justamente la globalidad de lo que hay en un país. Yo creo que eso es indispensable. Si no, siempre vamos a estar vistos como un grupo de políticos que está tratando de llegar al poder sustituyendo a este régimen militarista, corrupto, etc. No, de que aquí debemos crear una corriente, ¿qué es lo que realmente quiere el país? Claro, otra sociedad con otros valores. Yo diría, reconstruir la república de Venezuela que ha colapsado para mí, sobre nuevos valores y nuevos poderes públicos independientes, etc. Ahora, haciendo una revisión de quienes han estado en los países de América, recientemente, bueno, el rojo de María Corina Machado, de Eduardo Gómez, de Neopoldo López, del propio Juan Guaidó también, de Bolón Popular, no son precisamente los mismos rojos que siempre. En el caso de Guaidó, por ejemplo, que es diputado a la asamblea por el Estado de Vargas, más bien viene de las luchas estudiantiles. Excelente. Entonces, ciertamente, hay ahí como un, al menos un gran maquillaje, y en buena medida no es tanto maquillaje, más bien es un cambio de fondo en cuanto a los planteamientos. Eso pudiera funcionar cuando se trata de contarle al mundo qué es lo que nos está pasando, o no. Si puede usted, creo que, por cierto, yo estoy con Guaidó en Lima. Excelente. No, lo que yo te trato de decir es que la imagen es, en el exterior, de que la clase política de Venezuela fue como fatiga de metal, como franquicias colapsaron, y llegó a Charles. Entonces, eso hay que reconstruirlo, pero hay que reconstruirlo como un país. Entonces, tú me preguntabas si la gente se queda en su casa. ¿Qué es lo que el mundo observa? Por ejemplo, tú vas a las Naciones Unidas. En este momento, usted dice, la crisis en Mali, en Siria, en Afganistán, en Irak, medio mundo convencionado, Corea del Norte, etc., en Irán. Nosotros estamos en nuestras casas. O sea, evidentemente, en una sociedad, en la comunidad mundial, que observa los problemas, dice, bueno, gracias a Dios, hay un conjunto de países que están todos tranquilos en su casa. Tienen problemas, tienen problemas, pero no deben ser de tal envergadura que siguen en su casa. Y entre nosotros nos demostremos que realmente, uno, de que realmente ganamos las elecciones, de que somos la mayoría, y nos hagamos sentir, no tendremos ni el mismo impacto en Venezuela, ni podremos llamar la atención del mundo de la misma manera. Una cosa muy distinta es decir, nos robaron las elecciones, a decir, nos las robaron, y no vamos a permitir que nos las roben. Nos las robaron, pero vamos a pelear para rescatar nuestros clubes. Por simplemente anunciar que te robaron el carro, tú no te olvidas de tu carro y te compras otro, no me parece muy potencioso. Pero eso no es lo que está planteado. El tema planteado es, nos robaron las elecciones, y agotamos todas las instancias en función del rescate de esas elecciones, que legítimamente se ganaron. Eso pareciera ser el planteamiento de fondo de la propuesta, tanto desde que Capriles, como del comando que le acompaña. ¿O usted no lo ve de esa manera? Mira, yo no puedo estar en desacuerdo con lo que es seguir los procedimientos normales democráticos. Pero como nosotros lo vivimos en una sociedad normal y democrática, nosotros estamos enfrentados a una pandilla que ha encontrado los poderes. Entonces uno tiene que escoger, perfecto, nosotros somos demócratas y seguimos ese camino. Pero sabiendo perfectamente debemos adaptar, tener presente que los códigos de comunicación de las pandillas son muy distintos, y que estamos enfrentados a una gente realmente armada. Entonces, ¿qué pasa después que contra la Corte del Tribunal Supremo de Justicia, que no admitirá para nada esa impugnación? Impugnación, por cierto, que está dirigida a identificar el fraude, pero que no está suficientemente cargada a la mano para demostrar que el CNE es un organismo oficiado en manos del Estado venezolano, en manos del gobierno venezolano. O sea, como que no ha habido un compromiso real de enfrentar al Consejo Nacional Electoral, sino los vicios del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que eso hay que manejarlo de una manera más completa. Así lo veo yo. Ahora, ¿qué pasa con la Ola SEP? La Ola SEP, entonces, ya se ha dicho, iremos de los organismos internacionales. Yo vengo de los medios internacionales. ¿Tú crees que yo puedo aspirar a que hagan algo? No harán nada. No se recibirán las denuncias, y eso toma mucho tiempo, y tal vez en X número de años podrán decir que efectivamente en Venezuela se iniciaron, o sea, se realizaron ciertas irregularidades, o que incluso ha tenido un fraude. El problema está aquí en Venezuela. Si nosotros dejamos que perdamos el 14 de abril, o sea, que el triunfo no se convierta en una ganancia, en una victoria, creo que no tendremos futuro. Pero ese tema de lo internacional no forma parte de un sistema que va más allá de lo que se pueda ver desde el exterior. Me explico. Está el tema de lo internacional y las presiones que se hayan ejercido. El mero hecho de los acuerdos no cumplidos, pero acuerdos en principio, vía UNASUR, es una demostración de que la presión internacional se ejerce y funciona. La reacción que ha tomado el poder político nacional en función de la visita de Enrique Capriles a Colombia deja muy claro que hay un manejo en lo internacional que es muy importante, que genera una presión. Si no, no hubieran reaccionado de esa forma. Si no, no hubiesen dicho que hay la posibilidad de escarrilamiento, que le han dado una patada a la relación internacional. Es decir, la presión internacional funciona. Pero, eso es un elemento. Pero hay otros. Está el tema económico. Está el tema de la conflictividad social que se mantiene. Está el tema en cuanto a lo político y su relación con la realidad. Porque la Asamblea Nacional no termina de arrancar. Y no termina de arrancar luego de la golpiza, luego del golpe al Parlamento intentado. Es decir, hay como múltiples factores. Si bien es cierto, la sociedad está en la casa y también pudiera ser discutible porque acabamos de ver a los universitarios hace menos de una semana en una gran marcha multitudinaria volvieron a hacer que hubiese respuesta por parte del ministro acuerdo no cumplido una semana después, pero han anunciado a las universidades nuevamente movilizaciones porque no les cumplieron. Es decir, hay todo un caldo de cultivo en el ambiente. Yo vengo llegando a la calle de ir a acompañar a Leopoldo López justamente en su... Es un acto donde lo piensan impugnar realmente una cosa increíble, una persecución a un dirigente puroamericano que tiene, por supuesto, un gran futuro y por eso lo persiguen porque es valiente, digno, etc. y tiene seguidores. He visto también en la plaza de la esquina la manifestación de los empleados del INSEE son 11.000, 9.000 profesores van a quedar en la calle y el INSEE fue una organización modelo en América Latina de adiestramiento de personal. Yo entiendo todos los principios pero hay movimientos que son centrales. Yo lo he visto en Yugoslavia, por ejemplo, en Ucrania. Hay... Tienen que articular a la sociedad en su conjunto. A mí me parece muy bien. Puede ser una especie de guerra de guerrillas pero al final hay que hacer un blitzkrieg. Hay que tener una cosa mucho más masiva. Yo creo que el desmovilizar, debo confesarte, haber desmovilizado a los venezolanos en los días inmediatos de la elección para mí fue un error. Pero usted puso en su cuenta Twitter que acompañaba la decisión de Enrique Caprines de que no se marchara al CNE el día 17 de abril. Respetando los argumentos dados por Capriles. Capriles decía no nos vamos a prestar porque sabemos, tenemos información de que nos van a a emboscar. Es decir, yo dije algo un poco distinto. Yo le dije incluso a él en una nota porque no había hablado con él pero le manté una nota y le dije no desmovilices. Marchemos en el este de Caracas hasta Chacay. Está bien lo de la provocación al CNE puede ser válido incluso creo que tiene razón. Pero lo otro no. En ese momento teníamos nosotros aquí los representantes de un asunto de un medio de comunicación era un momento para expresar de que sí somos la mayoría. Porque fíjate que cuando las sociedades comienzan a pasivarse o a acomodarse de alguna manera tú comienzas a invalidar incluso el postulado de que tú ganaste el postulado de que te hicieron fraude. Dicen, bueno, ¿por qué esa gente no protesta suficientemente? ¿Por qué esa gente no acaba de documentar? O sea, nosotros mismos nos estamos invalidando, yo creo, peligrosamente, ante una pasiva. El hecho de venir a Colombia ayer, Enrique, me parece estupendo. En mi cafecito anterior yo decía, yo me imagino que el envío de misarios que es muy importante no es suficiente. Yo me imagino que Capriles mismo hará acto de presidencia en ciertas capitales y yo me imagino como será que lo recibe el Congreso en Colombia, etc. Eso me parece muy importante y espero a que lo siga haciendo. Pero eso luego hay que montarse sobre las medidas nacionales. Es un régimen que va avanzando a gran velocidad. Esta semana llegan otros ministros de Naciones Interes en Europa siguen un proceso de inlegitimación aparente ante el mundo mientras nosotros tenemos que dedicarnos al tema del fraude. Algunos, por ejemplo, luego comienzan a hablar de otros temas las municipales, el revocatorio. Yo creo que es un error. Si nosotros reinitiamos desde ahora al CNE cuando ni siquiera hemos podido desmontar el fraude que nos hicieron el 14 de abril creo que estamos equivocados. Doctor Arria, el tema de las municipales o de cualquier otro intento en función de participar desde el punto de vista de la ruta electoral. ¿Cómo lo valora Diego Arria? Porque da la impresión de que se ha planteado la posibilidad en la alternativa democrática de participar en el terreno que sea y cuando sea tratando de seguir desnudando esa realidad de los poderes secuestrados ya todo el mundo habla de los poderes secuestrados y entre los poderes secuestrados está el Consejo Nacional Electoral pero se ha dicho vamos a ir cuando nos convoquen para seguir desnudando el fraude para seguir desnudando la parcialización para seguir activando pruebas más pruebas y más pruebas en función del ventajismo del uso de dinero público etc. ¿Cómo los ustedes como la necesidad de ir y ayudar a desnudar aún más el poder secuestrado o como en el momento de decir definitivamente es imposible seguir avalando? fíjate tú no sé no tiene ni idea de la satisfacción que me dio a mí oír a Enrique Capil decir que el Consejo Nacional Electoral estaba secuestrado por el reino porque por yo decir eso durante dos años fui absolutamente criticado petado en muchos casos de canales de televisión entre ellos como visión porque así fue el caso porque en mi argumentación decían ellos que era vista como una manera de desestimular a mí me alegra mucho ahora que se encuentre que los poderes estaban secuestrados que no era suficiente el salto a la talanquera como decían algunos juristas de ese lado así que estoy muy complacido pero fíjate vamos a pensar en nosotros estamos diciendo que el poder está secuestrado igual que está en judicial y le vamos a decir por no importa vamos a ir fíjate que después de 14 años tomamos casi 15 años para que se den cuenta de que está viciado el proceso electoral yo tengo 12 años diciendo lo dije en el revocatorio lo hice en Terrosalio que participé lo hice el 7 de octubre critiqué incluso a Capriles por la celeridad con la cual aceptó un fraude y yo decía estamos ahora pagando las consecuencias de 14 años y el mundo nos dice ustedes son las mismas reglas las mismas máquinas las mismas instituciones como es eso que antes no le hacían fraude ustedes decían que era perfecto y ahora no entonces cuando ahora le vamos a decir a la gente cuál es la importancia que tienen los municipales tienen una importancia fundamental para los partidos políticos las municipales tienen sus propios ingresos y es una manera de manejar los partidos políticos ¿qué importancia tiene para nosotros como los venezolanos? es la pregunta que yo quiero hacerme cuando tenemos lo primero que es desmontar el fraude del cual del cual fue un víctima aquí en la víctima fue o no fue Enrique Capriles Enrique Capriles fue un venezolano lo que perdimos en la elección Capriles es la cabeza como el mandante de la voluntad popular pero lo perdimos todo aquí no se trata de que fue uno solo el que perdió perdimos todo entonces somos todos los que lo perdimos el fraude no es contra Capriles el fraude es contra todos nosotros entonces tenemos el pleno derecho de decir vamos a ir nuevamente ¿por qué no enfrentamos el Consejo Electoral? ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿o simplemente vamos a seguir diciendo que lo vamos a utilizar para las municipales a pesar de que ahora nos hicieron trampa? no me parece una manera coherente de manejar el tema Doctor Arria hablemos del futuro inmediato imaginemos todavía esas elecciones municipales no han sido convocadas en consecuencia son muchos los que están evaluando el tema pero lo que si está andando es el proceso de la impugnación del proceso electoral del 14 de abril y bueno hay una cantidad de movimientos tanto en el gobierno como en la alternativa democrática uno para afianzarse otro para convencer a los venezolanos de que ciertamente se ganó la elección y ha sido arrebatado el triunfo el gobierno busca el apoyo extranjero para que legitimarse en cuanto que la alternativa democrática pareciera que se mantiene en campaña de hecho Capriles ha venido haciendo giras a lo largo del país y giras multitudinarias no luce como un candidato perdedor más bien luce como alguien que sigue aglutinando voluntades que bueno que esperan la resolución de este conflicto ¿cómo lo ve usted de cara a los próximos tres meses? pues yo creo que hay que replantearlo de una manera muy concreta yo creo que ahora el tema es nosotros ganamos las elecciones nosotros no vamos a permitir que nos roban las elecciones y vamos a reclamarlo de la manera fuerte la única manera de hacerlo fuerte que tiene medidas como por ejemplo dirigirte formalmente a la banca mundial y decirle todos esos préstamos que ustedes están haciendo todas esas operaciones cuando recuperemos la legitimidad en Venezuela la legalidad no las reconocieron todas esas operaciones que están haciendo petroleras últimamente las que están haciendo ultimajor todos estos contratos que están haciendo China, Rusia, Bielojucia Irán, Cuba es una manera de resistir pero la otra realmente es convocar al país yo he oído por ejemplo cuando Enrique habla de las marchas cardianas que he dicho que Gandhi que fue un hombre excepcional de la violencia detrás de Gandhi murieron cientos de miles de personas sin embargo por ejemplo la primavera árabe en la plaza Tair de Egipto no murieron gente hubo algunos muy pocos el hecho era que era una manifestación pacífica concreta donde dicen nosotros ganamos las elecciones nos han hecho un fraude yo creo que si tú no inspiras a la población a que realmente vamos a una cosa superior aquí no se trata simplemente de una elección porque aquí lo que está en juego es un modelo totalitario perverso versus una esperanza esa esperanza de otro modelo de otra república de otros valores es el que para mí es fundamental imponerlo de adelante y ya no como una campaña en todo caso como una campaña de yo soy el presidente electo de los venezolanos ayer Jaime Beigny por cierto fue el único que le decía mire presidente le decía a Capri o sea él lo estaba tomando en serio yo creo que Capri tiene que asumir también ese mismo rol de decir yo soy el presidente electo yo gané esas elecciones ve que nos robaron yo las voy a defender porque yo gané en nombre de los venezolanos voy a defender doctor Arria para concluir esta conversación de pregunto usted cree firmemente que Enrique Capriles ganó la elección sí yo hice un cafecito incluso que se llama Capriles ganó y dije por lo menos ganó por 6 o 700 mil euros y sus amigos en el exterior estarían dispuestos a acompañarle en una cruzada internacional en función de la defensa de ese triunfo enrique bueno curiosamente en Perú acaban de comenzar una campaña de reconexión de un millón de firmas lo que no hemos hecho nunca en Venezuela para dirigirse a la OEA que aplica la carta interamericana democrática significa que los peruanos que se identifican con nosotros porque ellos han vivido problemas muy similares en el pasado aunque no tan serios como nosotros están capaces de estar en capacidad hacia nosotros que eso mismo lo pudiéramos hacer en otros lugares de América Latina muchísimas gracias Diego Aria por habernos acompañado esta tarde en EU TV ustedes amigos continúen atentos a la programación de El Universal de El Universal